Ay Dios mío Acabe de fallecer Don Juan Que tal amigos, bienvenidos a un video más Acá al canal de Seleni y familia No sé si me van a escuchar Nos encontramos a Ori de Calle, verdad Pues hoy no es Una buena noticia, verdad mamá Sí, pues lamentablemente acaba de fallecer El esposo de mi tía, Don Juan Acá se encuentra, va Ya está tapado Y pues yo le dije a mi mamá Que viniéramos a verlo, verdad Porque no teníamos en qué Y pues aquí nos encontramos Nos venimos a ver Y pues lamentablemente, justo a tiempo, va mamá Ajá Tal vez hablas Tal vez hablas un poquito más alto Que como los carros que pasan aquí No nos van a dejar escuchar Él me conoció Él me conoció, le dije Él me conoce, sí Él me tomó la cama Yo le tuve con son Él me corrigió Y de verdad Tenieron unos hermanos y oraron Oraron, verdad Y en el momento Y en el momento que oraron por él Él pues pasó a la Terminando la oración Le puedes hablar un poquito más altito Pues terminando de orar Como decía mi mamá Pues pasó a la presencia de Dios Terminando de orar Como que estaba Solo yo esperaba él Que viera a orar por él Y él ya quedó Hasta luego Así es Y pues aquí nos encontramos Todavía lo hablaste con él Y después que oraron Entonces este Sí Sí Pues nosotros No podíamos estar aquí No porque no queríamos Simplemente no teníamos Como venir Así Y nosotros lo estuvimos viendo A través de los videos De Marvin Y pues no Yo no me metí en nada Porque como les digo Mi canal es muy pequeño Y no podía solo venir Se necesita de mucho apoyo Y aquí nos encontramos Él acaba de fallecer Al rato vamos a ver Si podemos hablar con mi tía Pues ella está muy mal Verdad Ella se estuvo comunicando Ella se estuvo comunicando Pensando en él Pensando en él Cuando yo no más vino Y le digo Ay, vamos a mí me vino A gran tristera No puse Ahí anda la tía Sí, hombre Lamentable lo que acaba de suceder Pues aquí está toda la familia Un año sufrir Y ya estaba malito Ay, ya como de que Siente que lo atropellaron Ajá Y como tenía la diabetes Todo eso le ayudó Sí, pues aquí ya él Ya lo taparon Solo están esperando la caja Verdad Y pues acá ya están todos La familia de ella Ya están todos Acá reunidos Este, está toda la familia De él Verdad Y pues muy triste Cuando venga Porque ella ahorita Está desconsonada Sí, como no ha descansado Cansado, bien va Cansado Ajá Aquí estamos Pues mi mamá tenía Esa agonía de venir Y gracias a Dios Conseguimos en qué Y pues aquí estamos Vamos a ir a ver Si encontramos a mi tía Por ahí Te pedí de él Sí Bueno, aquí se encuentra mi tía Toda su identificación Verdad Que ahorita creo que Se lo van a pedir ¿Qué van a hacer con él? Para el panteón ¿Van a ir de una vez A ver lo del panteón? Sí ¿Y acá donde el panteón ¿Qué es? ¿Van a pagar? Bueno, amigos Yo acá Con este video Pues también Me atrevo a A pedirles Verdad Que si pueden apoyar A mi tía Pues ya vieron Que todos los gastos Que se ha estado llevando ¿Verdad? Mi hermana Nacía un poquito Mamadita Mi chiquito Me gusta Yo había un tiempo Yo no vine a ver Mi mamá Yo te llamé ¿Me llamaste? Me gustaba Estaba pendiente Me decía Mi hija Mamá Ella está pendiente Con las llamadas Y me decía Yo pero no está Dijo mañana No está pendiente Yo le llamaba Mi mamá Este mi tía Ya estaba como Ya ni Tenle paciencia Estaba manera Ya está Y nos quedó Vamos allá Vamos allá Pero que Uno no quiere Uno no se conforma Por nada Sufrió bastante tiempo Sí Estuvo sufriendo Bastante Todavía La semana Hace como ocho días Que me llamó ¿Verdad? Y bien Estuvo conmigo Y todo Pues acá Acá está mi tía Este Como lo dijo mi mamá No teníamos en qué venir Y nosotros hicimos lo posible Para buscar apoyo En otro lado Y acá mismo tía Anteriormente no vine yo Pues porque mi canal Pues no Es un canal grande ¿Verdad? Ajá Es por eso De que acá estuvo Marvin Apoyando él En lo que pudo Y entonces Este Se apoyó En lo que pudo Y así mismo ¿Verdad? Ahorita va a contestar Una llamada a ella ¿Verdad? Contesta ahí Este Le pedimos mamá A todas las personas De buen corazón ¿Verdad? Siempre la apoyan a ella Mi hermana Ella es No se va a quedar sola Solo con su hijita La única esperanza Que ella tiene Y su niño Y su nietecita Está ahí Y ella tenía su Tenía su Tenía su Ventecita ¿Verdad? Ella estaba luchando Con sus tortillas Vendía tortillas Vendía que sea Algo de la cena Para ayudarse ¿Por qué? Porque ella no trabajaba Ya no Mi hermana Está triste Anda descontrolada Y a mí me ha tristeza También Porque de verla Ella no se le aparte El corazón ¿Qué más quisiera hacer? Yo quisiera ser mortón Pero no puedo No se puede Y ahí está Pues mi tía ¿Verdad? Que anda buscando El documento ¿Verdad? Y eso Donde Van a ir a ver Lo del panteón Sí Si menos Esperaban Eso No es la tragedia Que le pasó a ella Ella ha sufrido Bastante Ha sufrido Ahora Salma Pero uno En que sea Como sea Dios mío Me dijo ¿Cuándo te dieron papas? Me dijo ¿Cuándo te trajeron el maldad? Yo aquí Le voy a comprar algo Y aquí Y aquí En la pareja Dios mío Se le pasía ya Y él cuando entendía No me dejaba Y también También tenía su negocio A pesar de que Él estaba malito Yo de todas maneras Tengo que pagar las cartas Yo tengo que pagar las cartas Es que aquí Estaban alquilando No necesitan alquilar Pagar la renta Todo Porque como ella No tienen dónde Pudir Así Ya van a Alquilando Se fue Buah No necesitan alquilando Ay no me lo Díganse Ya cuando ya mañana Ha pasado Ya no Usted luchó Tía Luchó con él Ya se con él Hiciste lo que pudiste No Tenés que con Había veces que ellas no tenían nadita, nosotros nos apoyábamos, y cuando comenzó la venta, me dijo, va a tener ganas que yo venderme, con cuánto le alcanza pues, yo tenía muy poquito, unos trescientos, ahí se los voy a dar yo, le dije, yo tenía la venta de chicharrón, o sea, ¿qué era la misma? Ahí prestándonos fue, me dijo, y ahí te los doy, así fue como empezó con su venta de chicharrón, y usted también tenía su venta de tortillas, tenía la venta de tortillas, y después nos pasamos a la venta de tamales, y así, mi tía ha venido luchando muchísimo, yo soy testigo, verdad tía, de que usted luchó con Juan, verdad, y juntos hacían sus ventecitas para salir adelante, Sí, había veces que yo le decía, cuéntame mi piso, le decía, yo ya me lo contaba, y ella tía. ¿Qué le pasó, mi hermanita? Y ahorita ya fue a descansar, le sufrió bastante. Estaba sufriendo, todavía tuvo la oportunidad de verlo. Sí, no, esa pregunta, vale, usted es valiente en su camilla, vale, uno cuando tiene un rasponito, no aguanta, no aguanta. ¿Cuánto tiempo de que pasó el accidente? Catorce meses, mi hijo. Catorce. Sí, catorce meses. O sea, que él quedó así después del accidente que tuvo en la moto, ¿verdad? Sí, ya no quedó bueno. Ya no quedó bueno, yo, más, había veces que los amigos le llevaban su poquito de el tabuero, mandaba a traer sus gatos así, de eso, pa' enchar. ¿Qué lo que iba? Que lo va a curar, por ahí, Dios mío. Lo que iba cambiando, lo iba aprovechando para comprar la medicina, todo. Ella me quedaba, me quedaba veiendo, y me decía, mamá, ahí está, me vi, ay, te portas valiente. Así es, Lucho, Juanito, pero ahí está, pasó la presencia. Y, mire, ahorita yo vi unos videos, le dije, mamá, vámonos, 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 mamá, vamos a ver cómo le hacemos. Y aquí estamos. Ella, 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 no tengo dinero, pero vámonos. Decía que me lo lleve antiguo, amiga, para que yo me lo lleve aquí del pecho, y ahí me un poquitito. Nosotros estuvimos pendientes con los videos, y nosotros bien. Nosotros estuvimos pendientes, tuvimos bien los videos de esos videos. Lamentamos mucho lo que les está pasando, tía. Bueno, entonces, ahorita van a ver lo de cómo se llama. Aquí mismo les vuelvo a pedir a todos mis suscriptores que, por favor, apoyemos a mi tía, que sea con un granito de arena. Ella ahorita se quedó sola, sin su compañero de vida, que salían juntos adelante, ¿verdad? Ella, con su venta de tortillita, y él, pues, vendía sus chicharrones, ¿verdad? Él también luchaba a pesar de su enfermedad, él no se dejaba de vencer. Él no se dejaba de vencer, él apoyaba al diente. Y ahora, lo que hice, lo que hizo, ya el día lunes, ella me lo dejó todo. A mí no agarró nada, no tenía nada de aliento. Pero quería nada, ella le sentía mamá. Y eso me lo dejó. Y la venta que yo hice el día, no me acuerdo qué día. Llamarse. Le dije yo, vendí todo, y todo chicharrones, y era como un mes, no, cortate, mirame, hazlo, hombre. ¿Él cocinó? Yo. ¿Usted se lo usa a él? No, yo. ¿Él hacía la rica? Sí. ¿Él hacía la rica? Madomado. Luchaba.